Rojo, fama contra fama. Tarea en directo también para Cristian Ocaranza. Cristian Ocaranza, opción 27. Conga con paraguas. Conga con paraguas. Con paraguas. Conga con paraguas. Cristian Ocaranza, opción 27. Así es. Venga para acá, don Cristian. ¿Qué pasó con el paraguas? No voy a decir nada. Algo le pasó al paraguas, trágalo para acá. Total, no es época de paraguas. El paraguas quedó bueno para nada. ¿Qué pasa? Una cosa, no sé qué tiene la responsabilidad, si es agente de vestuario o de utilería, pero por favor, que traigan paraguas. Bueno, porque cuatro paraguas las tengo que utilizar y ninguno funcionó. Por favor, para la próxima. Bueno, bien, le hacemos el llamado al señor paraguas entonces para que ponga atención. Cristian, por favor, siéntate acá. Es el jurado entonces, el que va, ¿quién va? René, por favor. René. Quiero decir algo. Es importante lo que hiciste acá de poner una cuota de humor, de sorpresa por ese lado, de jugar, de plantear el espectáculo que es tenso, que te van a poner una nota y todo eso. Que es difícil esta etapa, pero manteniendo ese humor, manteniendo ese carácter de juego, se te desarmó el paraguas. En fin, pero seguir adelante y jugando y manteniendo el diálogo con el público, con la cámara, yo creo que eso es bien importante. Muy bien, entonces, ahí está lo que opina el jurado del trabajo realizado hoy por Cristian Ocaranza. Cristian Ocaranza. Perdón, Edgardo, algo muy poquito que te dice. Edgardo Ocaranza. Cortito, dale. Estoy de acuerdo con René, la parte humorística muy importante y muy bien desarrollada. No sé si el paraguas debía o no funcionar así, pero yo creo que eso fue lo que le dio el tinte humorístico. Pensamos, aquí estuvimos conversándose un poco, que pudiste en algún momento deshacerte de dos cosas. El sombrero, que en algún momento te molestó, y también del paraguas, para mostrarte un poco más tú solo. Eso no quiere decir que hubo ritmo, hubo sabor y todo lo demás, pero pudiste haber mostrado más solo, despojándote en algún momento el paraguas y volviendo a retomarlo. Muy bien, Cristiano Ocaranza, vaya por favor, para que retome el aire después de un trabajo exigente.